Emilio Jaime asegura que Leslie Show es un fracaso en la música. Emilio Jaime duda que Leslie Show facture con sus canciones al no haber trascendido al extranjero. Leslie Show está en el ojo de la tormenta por minimizar a todos los cantantes de música urbana en Perú, asegurando que no le gustaría colaborar con nadie porque no los considera que está a su nivel. Michelle Zoyfer, Mario Hart, Handa, Mayra Goñi fueron punto de sus comentarios negativos. ¿Han ganado un premio? ¿Han firmado con una disquera? No. Que no se metan conmigo, expresó en su momento. Ante ello, el cantante Emilio Jaime arremetió contra ella, pues en algún momento la rubia también lo minimizó como artista. ¿Qué dijo? Y Leslie se mantuvo mucho tiempo, creería yo, que sacando una canción al año. Mucho tiempo, una canción al año, con una canción al año que ni siquiera suena, ¿cómo puedes vivir de tus realidades? Si no, no tendría OnlyFans. Si no, no tendría los pies. Tiene como tres páginas. Emilio Jaime se refirió a las constantes críticas que recibe Leslie Show por despotricar contra su competencia en la industria musical y rechazó que ella quiera ser la única reconocida con su talento. Cuando muchos se sacan el ancho para ganarse un lugar en el corazón de los peruanos. Seguro en su momento hizo muchísima plata, pero por un tema que pegaste en Perú, porque ese tema la faldita solo pegó en Perú, no pasa nada. Porque tú puedes vivir de las regalías, tiene que ser un tema que haya trascendido a nivel mundial. Por eso tiene OnlyFans, tiene eso de los pies, necesita plata. Yo no creo que de la música esté viviendo, explicó Emilio Jaime. Y Leslie se mantuvo mucho tiempo, creería yo, que sacando una canción al año. Mucho tiempo, una canción al año, con una canción al año que ni siquiera suena, ¿cómo puedes vivir de tus realidades? Si no, no tendría OnlyFans. Si no, no tendría los pies. Esa tiene como tres páginas. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión respecto a lo que dijo Emilio Jaime sobre Leslie Show. ¿Realmente le va tan mal que necesita OnlyFans para poder vivir? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.